Fueron capturados cuando se disponían a asaltar a un empresario en Magdalena. Este martes, efectivos policiales lograron frustrar un asalto en la cuadra 32 de la avenida Brasil. Fueron seis delincuentes intervenidos cuando se encontraban a punto de cometer el delito. Aparece una camioneta Hyundai que es de la policía, adelanta y frena en seco. Al frenar en seco puedo observar dos motos en la parte de atrás y aparece un segundo carro que los impacta. Al momento que los impacta los delincuentes caen, la policía sale disparando en el aire. Igual hubo un juego entre policía y delincuente, unos 15 disparos quizás. De un modo también salió una chica corriendo que se saltó a las rejas pero rápidamente ha sido reducida. Los delincuentes estaban distribuidos en motos lineales y un auto. Por ejemplo, portaban armas de fuego y tenían todo preparado para atacar a su víctima, quien logró escapar de la escena. Dispararon, acá había un montón de gente. La gente tenía que tirarla al piso porque me tiraron a disparar al aire. Los delincuentes estaban escapando, dos estaban escapando por encima de la cerca y fueron por allá y los han agarrado. Al darse cuenta de la intervención policial, intentaron huir. Sin embargo, fueron rápidamente capturados. Todos los intervenidos cuentan con un amplio historial delictivo. Son cinco sujetos detenidos y una mujer. En el vehículo era la mujer. La mujer tiene antecedentes policiales por tenencia ilegal de arma de fuego. Estuvo internada en el penal de Cachiche, junto con dos sujetos más. Los delincuentes fueron llevados a la comisaría del sector para las diligencias correspondientes.